Pero sin el espacio, posiblemente será Mcdonald Una nueva serie en comillas porque es el año pasado Y su temporada se terminó este año Y posiblemente será Mcdonald Lo cual es una previsión Pero a mi me gustaría que algo de Netflix sacara Mcdonald La verdad Y bueno, pues bueno chicos, recuerden dejarme un like y suscribirse Bye bye